Pero 10 minutos es mucho para mantener la carpa erguida. ¿Qué es la carpa erguida? Me dijeron que te refieres a tu tula. Dime que no, por favor. Pero no me jodites, porque cuando vengo del strun me pongo como carpa de circo. ¡Ah! Por eso Diego le dijo eso. ¿Pero qué significa carpa de circo? Como carpa de circo. ¿Por qué carpa de circo? ¿Cómo? No preguntes chingado. Ya pregunté. Demasiado tarde, Javi. Habla de su tula, del cochino. Pero ¿cómo? O sea, no entiendo. ¿Cómo una carpa? Lo voy a buscar. Carpa de circo. Es que no entiendo, cara. No, no entiendo. Ustedes sacan cosas bien raras. ¿Qué tiene que ver esto con la tula? ¿Qué tiene que ver esto con la tula? Explíquenme. No entiendo. Les juro. Trato de entenderlo, pero yo no lo veo. Es cuando hay una erección y se marca el pantalón. Recalculando. Les juro que intentaba relacionarnos de alguna manera y no podía. Diego, eres una marrana. Tú también, Lovecraft. Son unas marranas. Ya no podré ver los circos igual. Son unas verdas. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar. Te perdí un banquito. Para que yo garantice con su gracia vuestra voluntad de contraer matrimonio. Tito, ¿quieres recibir a Mary Mo como esposa y prométersele fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí, quiero. Mary, ¿quieres recibir a Tito como esposo y prométersele fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Sí, quiero. El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro que habéis manifestado ante la iglesia y os otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios unido, que no lo separe el hombre. Esposo, ponle el anillo a tu esposa. Mary, dale de esto a tu esposo. ¿También? Dale de esto. A esto. Recibe esta alianza, señal de amor y fidelidad hacia tu esposo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un banquito de pérdida, ¿no? Sí, ¿no? Sí, está un poco perdido, la verdad. Yo os declaro marido y mujer. Puedo empezar a hablar. Es Beren, es Beren, no. No, 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 no. Yo soy lo original. Desde que perdice la memoria, que me he olvidado, que ha pasado, por favor, por favor, escúchame, te acuerdas de mí, Tito. Perdona. Déjame cambiarlo un ratito. pero 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 bueno pero bueno pero bueno no 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 pero qué está pasando desde que prensa la memoria ya no me reconoces tito perdona un aplauso y el abuelo como le da al vino en la verdad para aguantar aguantar que llevará a rastras en rica en una foto en un sitio venga va si no es un hechicero supongo que no le pasa nada a la foto el abuelo a escapar en la foto no se ha matado esta vez se ha matado el body, full body estás no es natural, es pura proteína ay, a ver ay, ese pelito es sexy mírale nooo, ¿qué es eso? que horror hasta yo tengo límites hasta yo tengo límites ya ay dios la verdad es que hay poco a la imaginación a ver, hay que decir que no me hace justicia esa foto porque la iluminación era muy mala y no salen mis abdominales de vikingo o sea que si te la tomaste la hoja muy grande o que es muy pequeña la hoja estoy hablando de los abdominales, hey boya bueno, íbamos a ir al taberno o no? sí, eso es, vamos ya por mí porque el rico se quedó viendo en tus fotos claro, es que eso es pezones me vuelve loco te noto un poco mal no pasa nada no pasa nada y eres esa señora tan fea la puta mandarina de vida es Mary cuando va al cole, no? con el uniforme de colegiola no, es Mary sin maquillaje está muy fea esa señora mira, usted es la luna la luna? ya está todo es la luz no hable de su cabeza señorita nadeshi nadeshi creo que... al agua, al agua al agua no, la voy a llevar a su casa venga nadeshi a casa no le pegue querés jugar? mira sale gente, porque es peligrosa con esa arma mira, 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 mira ay buen hacha, eh te maté la luna se mueve muy rápido ah, hola luna hola luna la luna yo y yo no, hay que ir a acostarla esta chica está a tope de pedo, eh lo está diciendo porque está pelón y blanco entonces yo siento que es el alcohol hablando, pero ha tomado demasiado, eh usted también come macaco? ya se desmayó increíble deberíamos llevarla a su casa, no? si no, deberíamos llevarla a su casa a lo mejor nomás es la borrachera ¿puedes darme músculo click derecho encima? no 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 ostia, se está veniendo un vomito, eh increíble agarra, cárgala no, no ostia, le están saliendo huesos increíble es loco creo y apesta uff nadeshi, nadeshi suelte eso, por favor se va a lastimar obligame, perro nadeshi opia no skan levanta nadeshi me acabo de fracturar una rodilla espera, espera espera tranquila deja eso, guarda eso oye ram, ram, ram sabes como rebotan las piñatas? no aléjate ram, aléjate no, espera ayuda ayuda espérate, espérate espérate, los voy a enseñar algo les voy a enseñar algo les voy a enseñar algo pero prometes que después de eso vamos a ir a tu casa y te vas a acostar a dormir nada les voy a enseñar algo mira, mira estamos muy cerca de tu casa ram, di un número, uno o dos eh dos te salvaste no no skan nadeshi que paso que paso nadeshi nadeshi a dormir nadeshi acústate acústate eso me cacharon me describieron nam sálvate sálvate ram corre y no r files no me prín gi eng